La propuesta de ley propone una reforma al artículo 11 de la ley 7003. La propuesta de ley propone una reforma al artículo 11 de la ley número 7302 para que los porcentajes de cotización de los montos de pensiones y salarios sea definido entre un 7% y un 18% por parte del Poder Ejecutivo, se vele por la sostenibilidad de los regímenes especiales de pensiones y se garantice que los recursos recaudados sean destinados para el pago oportuno de las pensiones con cargo al presupuesto nacional. El superintendente afirmó que se puede castigar a las personas que exceden el pago exacto equivalente a dos salarios base. Al superintendente se le preguntó también por las personas que cotizan a dos regímenes diferentes. Y compartí durante ese tiempo compañeras que trabajaban, soy trabajadora social y trabajaban para la caja costalicense del seguro social, entonces tenían efectivamente, cotizaban para dos regímenes de pensiones, el de la caja y el del magisterio. Y se pensionaban con ambos regímenes de pensiones porque habían cotizado para ambos regímenes. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a ver, en ningún momento estamos cuestionando el derecho a tener dos pensiones, eso lo tenemos clarísimo, simplemente que si hay una voluntad del legislador de decir queremos exonerar a aquel que tiene muy escasos ingresos, entonces perfecto, pero entonces tomen en cuenta que hay gente que tiene dos pensiones, exactamente, entonces habría que ver como un consolidado, pero eso incrementaría muchísimo los costos operativos de implementar la exoneración. Esta iniciativa es presentada por la diputada Sandra Pisc.